Música 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 Hola Siéntense Tu pastelito Música ¡Ahhh! 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 ¡Hola! 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 ¡Es mi turno! ¡Ahhh! ¡Es un pece! ¡Es un pece! ¡Aquí vamos! ¿Cómo diriste? ¡Es un pece! ¡La vida me doli amigos! ¡Eso ya todo el mundo lo sabia! ¡Una chuta hermano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chuta! ¡Chuta tu chuta! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! Y pues estamos aquí porque es mi cumpleaños Bueno no, es el lunes pero vale pito Y pues los más importantes Que quisieron y pudieron venir a estar aquí Los hago de corazón, vean esto Y pues voy perdiendo Nos va ganando Natalia Segundo lugar va Emilio Y pues te quita más esa tecnología Puta la pantalla está acá Me lleva la pantalla Y ahí podemos ver mi nombre entero Y esa madre Stoys no lo sabia Y mira Natalia, y mira Natalia Y su puta madre va, va, va ¡Ay no se va a ver! Le va a pegar a uno o dos pinos Lía, tres pinos, dos pinos ¡Pero de Mario! Parece que lo logrará Mario ¡Lo logrará! ¡La falló! ¡La falló! ¡Todos volvieron! ¡No se como pero la realidad la valía! ¡La playera! Después de muchísimos Pero vaya que muchísimos intentos Vaya fueron bastantes intentos Logré conseguirlo Y con el apoyo y la suerte Del día de mi cumpleaños Acompáñenme y disfruten Vean, ahí estoy yo ¡Ay no mames! ¡Qué hermoso! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! Una Dos Y... ¡Tres! ¡Lanzala! ¡Ese! ¡A huevo! ¡Victoria de la noche! ¡Chuza! ¡Ah no mames! ¡Me van a ganar otra por tenerlos! ¡Voy por la segunda chusa! ¡Voy por la segunda chusa! ¡Ya está grabando! ¡Ya está voy yo! ¿En serio? ¡Ya estoy listo tu chusa ya! ¿Voy con una chusa ya no puedo volver a pasar? ¡No mames! ¡No mames! No sé si llega a distinguir pero ahí estamos nosotros ¿Tú no sabes verdad Valeria? ¡Yo iba ganando! ¡Yo iba ganando! ¡No! A ver vamos a ir a otra vez el contador A ver Mario tiene 32 ¡Perry! ¡Oh vaya! 59 Diego tiene 27 Emilio vale pito Tenemos a Natalia con... ¿Cuánto? 42 Y por 59 Una ventaja de más de 10 puntos ¡Imperable! ¿Tú crees así? Pero tenemos unos 4 turnos más para que se pueda superar Bueno amigos a continuación veremos otra chusa que logre y para colmo con esa le partí el chongo a todos ¡Así que gané! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Pero perdió! ¡Se fue la bola! ¡Se fue tu bola! Y eso que ya iba a ganar los todos... ¡Ya iba a derrotar a Polna! Ahora nos pusimos a jugar billar porque no tenemos nada que hacer de hacer tiempo para Bandai. ¿Cómo ves la partida? Estamos harta. Muy reñera, ¿no lo crees? Excelente, excelente. Tenemos cero de ganarnos. Vamos a 50, 50. Muy parejo, muy parejo. Cero, cero, cero. Señores, hoy todo es posible. Se devuelven los señores de realidad. Ahí va mi compañero, Carlos Carmona, el decisivo. Nos tocaron la rayada. Se tiene la posibilidad. Va una rayada, una rayada, ¡oh! ¡Ah no! ¡Suscríbete! 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 Esto está técnicamente calculado Nosotros queríamos quedar ahí ¡Ahí está la misma tía! ¡Ahí está en policía wey! ¡Vamos a ganar wey! Mira ahí va Carlos ¡Ah! Hay que go wey Las últimas esperanzas se encuentran en Carlos El vato lo tiene, el vato lo siente, el vato se mueve y la fila no Pero rebota, golpea y pito Cuando toda la esperanza está depositada en una bola Tenemos a Carlos, como el, el tirador profesional El se prepara, la bola está un beso de caer Ya solo nos queda la bola negra ¿Se metió la blanca? No, así que seguimos jugando Me están informando que nadie metió la roca, así que vale nuestro punto Pero tenemos la bola negra y el vato es azul Ya Si, güey Ahora vamos a ir, ya de hoy, pero antes de boliche Ya ganó el favor 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 ¿A qué? ¿Ahorita? ¿No lo viste? No, güey, te juro que no lo vi ¿No viste Checo? No lo vi Güey, ¿qué es Checo, güey? No mames, no mames, la abraza, vamos a llorar, bueno ya nos voy a cambiar, ya vamos a entrar y este pedido como te caga de que estoy grabando, para que es esa madre, ah que onda, tu cara se te cagaba con el loco de feliz, noche de parker es parte 2, no nos vemos, si obviamente si pero no iba a grabar porque se le había olvidado una casa, gracias a ella todo es posible, si ella es un amor, ella se llama hoy videoblogs del cumpleaños, que posiblemente que lo le dio culero, gracias por el flash, aunque ya que hay luz vale pito y pues venimos bajando ya a ver que pedo, aquí es la zona de antros de esta plaza, una plaza con antros, soy su amigo, yo soy su amigo mis redes sociales aparecieron aquí abajo ¡ropolv Mas publicado! ¡Lóg Vans! ¡Lógfore In consultant! ¡Garga! ¡La tercera Junta! ¡Lógajeод! ¡Garga! 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 ¡ERG ¡No ¡pera! ¡No ¡Ejin ¡T Dam ¡E63 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!